El problema de sueños en niños es relativamente frecuente, se estima que un 20 a 30 por ciento de los niños van a tener un trastorno de sueño durante su vida. El sueño es muy importante para el desarrollo neurológico de nuestros hijos y también para que tengan un adecuado crecimiento en peso y en talla. Las consecuencias de no dormir bien en los niños pequeños son alteraciones en su talla, alteraciones en su aprendizaje, específicamente incapacidad para atender, memorizar y para poder tener un buen desempeño escolar. En los adolescentes se ha asociado más con problemas como son la obesidad, la depresión y obviamente el suicidio. Dentro de las cosas que debemos hacer para tener una adecuada higiene del sueño se recomienda alimentar al niño o al adolescente por lo menos dos horas antes de ir a dormir, evitar en ese mismo tiempo la exposición a pantallas como son televisores, tabletas, computadores y demás. También debemos evitar el ejercicio físico extremo en las dos horas previas del sueño y debemos favorecer a través de rutinas para que el niño sepa que es hora de irse a dormir. Estas son cuando están chiquititos obviamente con unos horarios previamente establecidos, apagar luces, disminuir el ruido, favorecer que el niño se sienta tranquilo al momento de dormir y bien alimentado. Evitar todos estos factores como son alimentos inadecuados como los que contienen cafeína o demasiado azúcar, procesados, demasiado elaborados con preservantes y demás que pueden condicionar factores de alergia en algunos pacientes y pueden complicar los problemas como la obstrucción nasal por la rinitis o pueden empeorar el agrandamiento de sus cornetes o de sus adenoides. Igualmente es muy importante para los adolescentes llevar algún tipo de ejercicio físico en el día para poder tener un adecuado sueño en la noche.